Hola que tal, amigos bienvenidos a un nuevo video de su canal For The Game Si no están suscritos, por favor suscríbanse, dejen su like y compartan este video para que yo pueda llegar a más gente Y no puedo seguir haciendo este video Siempre, toda la vida, quise hacer un video de las carreras de un circo Nunca pude, no tenía tiempo Pero bueno, espero que les guste Va a ser un video muy corto, muy rápido, porque no tengo mucho tiempo Siempre, yo amo, tengo tres años jugándolo, no tengo mucho tiempo Para jugar, no hay pvp, aún no se campeñó No tengo mucho tiempo para jugar, pero bueno Siempre he querido hacer un video de este video Me encanta la labor Otra cosa que quería, antes que se me olvide Un saludo a mi legión, Titanomachia, que es la mejor legión en la que he estado Me han ayudado mucho, me han enseñado mucho, me han aguantado mucho Espero seguir ahí mucho tiempo, antes de que me saquen Y nada, agradecerles a la legión Por toda su ayuda y apoyo que me han dado Eh, Shiryu A ver... El asesino coro Buen Música Y nada, perdón Me podré llevar a No puedo llevar a Buen Ahora me va a destruir ahora tienes que caer finished ¿ah Dios? ¡Y verdad no te guste! No tendrías digo que empujar la aquella ¡Il San Asguero! Y ese%кое勝負 Que ya se los cargué de flores, ¿eh? 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 ¿Cuál es su reducción de daño? ¿Era la batalla? Que ya se los cargué de flores, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Ah, y reserva! ¡Murió! ¡Suscríbete! ¡Sinjou no Kekoku! Ahí va a poner al... ...1,4... ¡Ishin Kou-Rin! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué estaban tan duros? No dejé que se activara Odiseo y no tenía... ¡No! ¡Ya me destruyó! ¡Por completo! ¿Por qué estaba tan duro? ¡Ishin Kou-Rin! No! ¡No, es que me va a destruir por completo! ¡Use yo! ¡Soushida! ¡Oshiro! No, si es que me va a destruir por completo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!